Venezuela es algo increíble porque en un día todo puede cambiar es muy loco o sea tú puedes estar muy bien un día y al día siguiente puedes estar súper mal y dos días después como que vuelves a agarrar fuerzas entonces es un país muy cambiante donde nada es estable eso a nivel interno pega muchísimo entonces tú nunca estás bien siempre estás como que pendiente de hacer algo o tratando no sé es un sentimiento muy raro soy licenciada en artes estudié artes plásticas en la universidad y desde siempre estuve inclinada a expresarme a través del arte del dibujo empecé como a formar parte de varios movimientos culturales dentro de la universidad que luego se fueron como que expandiendo un poco más hacia mi ciudad primera participación que tuve fue en un slam poetry que se organizaba en mi ciudad por lo tanto mucha gente empezó a ver mi trabajo tanto por la necesidad de encontrar materiales de que casi no había no habían marcas buenas que sobre las que trabajar empecé como que a buscar alternativas y trabajar sobre otros otros soportes otros materiales y empecé a sacar series como en cheques en libros en manuales de uso o sea estaba son eso no para mí no iba a ser una excusa para parar de producir cuando llegué acá si fue un poco como chocante porque a pesar de que culturalmente nos parecemos mucho en república dominicana o sea el dominicano y el venezolano son muy parecidos no sé yo creo que como que no termino de sentirme en casa sabes y he dibujado demasiado he producido mucho o sea en comparación a mi último año en venezuela donde de verdad me sentía súper mal y no podía producir bien aquí he producido muchísimo cosas chéveres de acá es que también es una ciudad pequeña entonces es fácil hacer contactos es fácil empezar a conocer gente con todo lo que ha pasado en mi país ya yo he sido una persona que trabaja en la incertidumbre o sea yo estoy me he acostumbrado y eso es increíble o sea por años a trabajar en la incertidumbre entonces que qué va a pasar en el futuro que espero no lo sé no me asusta como antes sino que más bien me da como apertura a seguir experimentando con lo que me encuentre o sea siempre voy a seguir creando yo mi expectativa es seguir creando siempre en cualquier sitio donde esté todos los que van a ver mi trabajo se van a encontrar con mis historias más personales se van a encontrar con no solamente mis historias sino con las historias de muchas personas es algo muy sensible pero al mismo tiempo algo que denota mucha fuerza y mucha resiliencia entonces espero que estén completamente abiertos a dejarse sentir por lo que vean en mi trabajo y que nunca hay excusas para no nunca hay excusa para dejar de crear siempre uno busca la forma y que si el arte en este caso es lo que te mantiene bien y lo que te mantiene a salvo entonces aférrate completamente a eso porque nunca te va a fallar así que pase lo que pase eso siempre va a estar ahí para ti